Música Cuando empezó el año, me propuse, tenía mi terreno, entonces me propuse en construir una pieza por lo menos, un baño o una cocina, porque mi hijo ya iba creciendo y quería darle un hogar. No sabía lo del proyecto Única, no sabía lo de Visión Banco, no sabía nada. Única nace con la intención de dar una respuesta al problema de falta de vivienda que hay en nuestro país. Esa falta de vivienda le afecta a la gente de todos los sectores, no es una cuestión inclusiva de un sector. Entonces, con Única lo que buscamos hacer de la mano de Construyendo Sueños, que hacemos conjuntamente con Visión Banco, es ofrecer una solución, una alternativa, para esa gente que está buscando su primera casa, que está buscando independizarse, que está buscando no vivir en alquiler y que quiere de alguna manera construir el patrimonio familiar. Este producto, este proyecto, es un crédito a sola firma, no es un crédito hipotecario. Financiamos hasta ocho años de plazo a una tasa baja relativamente dentro del mercado y va destinado a ese segmento que hoy por hoy no está atendido. Y a través de este proyecto muchísimas familias hoy pueden tener ya una vivienda digna. Desde el punto de vista del costo, la vivienda para las terminaciones que tiene, yo creo que debe ser la vivienda más competitiva del mercado, en el sentido de que tiene terminaciones de primera y el precio metro cuadrado está dentro de lo que sería una vivienda de interés social. Muchas personas opinan de que la vivienda mínima es casi algo que uno pueda atar a un concepto de barato, pero visto desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del profesional que trabaja, una vivienda mínima tiene que tener un tremendo esfuerzo de diseño para lograr un resultado de muy alta calidad que ofrezca al usuario lo mejor que se puede dar dentro del marco de ese presupuesto limitado. Como que está encarada de forma progresiva, así como la familia crece también, la vivienda puede crecer. Entonces, de acuerdo al número de integrantes de la familia, también la casa está pensada en ese sentido. Nosotros en Única estamos convencidísimos. La familia es la base de la sociedad. Nosotros creemos que familia a familia podemos transformar el Paraguay. Familia a familia, con un hogar digno, con un hogar dentro de las comodidades, con un hogar seguro, podemos de alguna manera ofrecer un nuevo aire para nuestra sociedad para volver. Esto va mucho más allá de unos ladrillos, de unas tejas, son historias, son vidas, son anécdotas que van a pasar ahí adentro y son cada uno de esos sueños que pueden ir surgiendo también dentro de una vivienda. Y la verdad que es hermoso. Realmente es hermoso como hoy día la gente que no tiene acceso a un crédito hipotecario, por los formalismos, por la parte burocrática, con este proyecto hoy día ya puede tener su casa propia. ¿Quién diría que hace cuatro o cinco meses atrás estaba pensando, estaba calculando, no dormía, de cómo poder hacer para tener una casa ahí? Hoy día ya es realidad y estoy muy feliz por eso. ¡Chau! ¡Chao! ¡Chao! Gracias.